La mañana de este 22 de agosto, el juez Edgar Romero acogió la acción de protección de la asambleísta oficialista Inés Alarcón y ordenó reactivar los juicios políticos a tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lazo, archivados por la Asamblea Nacional para adelantar los juicios contra ministros del gobierno de Daniel Novoa y el de la fiscal Diana Salazar. Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, afirmó que no acatarán la sentencia del juez Romero y lo denunciarán ante el Consejo de la Judicatura. Esta sentencia de intereses políticos aberrante, arbitraria y corrupta no puede ni va a ser acatada por el primer poder del Estado por ser la misma, como les digo, contraria a derecho e imposible de aplicar. Se debe presentar una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura contra este juez que evidentemente debe ser destituido de inmediato. No puede tener un solo día más ese señor juez en su puesto. Y de igual forma se revisará las actuaciones de evidentemente la legisladora que ha propuesto esta acción de protección que evidentemente vulnera la independencia de funciones de la Asamblea Nacional. Muñoz justificó el desacato señalando que existe una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe a la justicia revisar el inicio, trámite o resultado de un juicio político. Paralelamente, el ministro de Gobierno Arturo Félix calificó de artimaña la decisión de la Asamblea de archivar juicios políticos para supuestamente perseguir a los ministros del actual gobierno. Aunque la Asamblea declaró el desacato, el tema será puesto a consideración en el Pleno de la Asamblea después del receso legislativo el 2 de septiembre. Al regresar, se retomarán los juicios políticos de la ministra del Interior Mónica Palencia y luego el de la fiscal Diana Salazar, con un periodo de mes y medio cada uno. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.